Acabo de ver que Willy va a ser papá, ¿no? Escucha, Pablo, dicen que Willy va a ser padre, tú. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Qué guay. Hostia. Qué grande, Willy. Claro que sí. Ahí va. Pues mira. Uf, se va a andar. Hostia. Gracias, compa... Complica, eh. Gracias, Cuti. ¿Cuántos años tiene? Bueno, tipo 30, ¿no? Tiene mi edad, sí. 28 o así tendrá. 28 o 28. Los youtubers se hacen viejos. Ya ves. Y pe que veis, ¿eh? Cómo es la vida, tío. Qué grande, tío. O sea, que lo llevas viendo a lo mejor toda la vida y de repente... ¿Sabes? Pues... Pues son padres, ¿sabes? En plan, tío, pues sí. Podrían ser... Mi amigo, ¿verdad? De aquí. Cuando jugaba al parque, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y Vegetta, tío. Hombre, a ver, tanto, tanto. Pero sí, supongo que será el... A mí nadie me felicitó cuando estuve a Pablo. Yo voy a estar abajo en cocina, ¿eh? Por si os queréis, venís. Vale. Voy contigo. Tipo, me coges... Coges lo que es cocina y yo me quedo así en casa, en baño y todo eso, ¿sabes? Entre nosotros hay que cogerte eso o por esto. Escúchame. No, no, iros por eso otro. Que claro, me tenía que haber puesto un pulso y todo. Iro por eso otro, o sea, cocina. Yo me quedo por cachimbas y todo. Me quedan punto por lo que... Parecía ayer cuando cantaba para la Instacual. ¡Me necesito regalar! Super noob, man. Te lo juro que me siento como un puto bronce. Pero no digas a esa, Pablo, hombre, porcito. Como siempre, ¿eh? No digas a esa, Pablo. No veas tú, a qué razón es. Ahorita le metí un millón de hechos a la Ashe. Pero es que me acordé que el ping... 160. No, tú te acordaste de que era mentira. Como albiado. Vale, llevas muchos tipos, es igual, normal. No hay nada de... Bueno, vale, vale, vale. Bueno, si no me imagináis al hijo de Google haciendo vídeos, tío. Sacándola ahí, no sé, tío. Está guay. No sé. Igual que el poker, chaval, que el hijo del poker. No sé, está guay, ¿sabes? Desde pequeñito, sí, sí. Por todo, yo 14, que él siempre se haga su vez, compañero. No, no, mañana. Dijeron que mañana. Hoy, nada, para que haga un poco de hype. Blanca, blanca, chavales. Barras. Pillo maletas, ¿vale? Vale. Eso es una Maru, una IQ, ¿eh? Ojita eso. ¿Quién fue el que abrió el baño en la cocina? ¿Alguien usó ahí? Yo no. Vale, tiran mierda para baño. Vale. Bien, bien. Fuera. ¿Ves? Muerta una. Rapplando no me parece, vale. ¿Qué me estás, Jorge? Baño y puerta. Vale. Vale, tenemos a alguien en hatch y en dobles, ¿vale? Y rappelando. Vale, tenemos uno en balcón. ¿Guitarras? ¿Guitarras? Espérate, espérate. Cuidame, cuidame. Vale, uno ventana doble, otro guitarras. Están dos en VIP y otro en ventana doble, creo. Vale. Vale, siguen tirando mierdas, ¿eh? Sí, sí, vale. Más o menos tengo ventana doble, ¿eh? ¿Guitarras? ¿Tengo una guitarra? ¿Una jump? ¿Una bathroom? ¿Cuántos narco? Uno, uno. ¿Una en tu? ¿Una bathroom? ¿Una bathroom? ¿Ese era el de baño? Muerto, muerto, muerto. Sí, sí, sí. ¿El otro narco? Sí, como suena esa arma. ¿Dónde está el ventana doble o algo? ¿Detrás? ¿Dónde está? 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 Pues estaba contigo, ¿eh, narco? ¿A dónde? Arriba estaba, mira. No, no. Subía de escaleras, creo. No, no, no. Entró por maletas. Claro, porque el narco estaba abajo. Y de hecho estaba con el pulche. Sí, pero no estaba en escaleras en ese momento. Sí, sí, no, no. Salo corriendo, salo corriendo hacia la pared. Pero no estaba. No, no, no. Buena, buena. Sí, de hecho te he dicho en plan, ok, vigil. Pues muy bien, ¿sabes? Pues buenas tardes. Yo creo que estaba en el techo, te lo digo. ¿Yo también? Porque sí, yo creo que sí estaba en el techo. Y se tiró al último. No, 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 no se escuchó salto. De hecho, yo lo escuché ahí cerca. Y se puso a aguantar en maletas o por ahí. Yo no lo escuché pegando salti nada. ¿Para el caramelo? Para cuando el remix de Sunny poré poré. A la persona que me lo iba a hacer no tiene tiempo y tal. Está bastante liado. Y digo, pues nada. Una pena. ¿Te imaginas que en un futuro se saca eso? Bueno, ha sido un temazo, ¿eh? Bueno, depende de cómo sea. Pero uff, yo confío mucho en... Me gusta, me gusta. Otra vez. Sí, verdad, a mí también, Narquito. No quería decírtelo porque te lo crees, pero... Extrañaba esos senos tuyos, Asilita. Bueno, he echado culo, ¿eh, Narco? Pues la cuarentena. Yo creo que ahora se le escucha incluso mejor a Narco, ¿eh? Yo creo. Y vos ya sabes que es lo peor, vos ya sabes que es lo peor. Que a mí se me ha olvidado. Yo le dije a Caramelo para jugar hoy. Y me levanto como a las 8 de la mañana al baño. Y veo el puto Twitter y digo, Es que siempre hace igual el tío. Es un presentable. Siempre que le decimos una hora, se la pela. O incluso te lo dice, el tío, oye, el lunes jugamos. O tal día jugamos. Sí, 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 perfecto. Se llega el día. Ah, hostia, no sabe que tenemos que jugar. Yo dije, pobre Calamelo. Que la gente que paga para jugar con él. Ya, tío. Para que lo haga tu tarjeta. Te va a quedar con 50 pavos por hoy. No me lo creo. Se ha tirado, tío. No, abajo ha muerto. Entra por principal, entra por principal. Voy contigo. No hago ruido ni nada, ¿sabes? ¿Eso qué es hacia mí o hacia ella? Daré ayuda, eh. Lockage, lockage. Dile que lockage. Lockage. No sé qué es eso. Una en agua. Una en agua, ¿vale? Una en agua. No, hace cuatro. Chao, papá. Buena, narco. Papá. Jajaja. Rappling. ¿Esta ventana? Bien. Un rato. Está en tajado, tajado, ¿vale? No sé por qué parcer. Acuá. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Sí, sí. No me ha soldado, ¿verdad? Sí, sí. No me ha soldado. No me ha soldado. No me ha soldado, ¿verdad? Rafa, Rafa, Rafa Rafa, Rafa No te está mirando Tenía que verlo acercado a el Melo Es que ya sabéis que el timing no es lo mío Ya, ya Lo hemos hecho bastante bien Hemos jugado muy seguro Lo hemos hecho bastante bien Yo en C4 un arco Que susto me ha dado Te estabas olvidando el arco Ah, con el electro con las orejas, ¿no? Con las orejas del perro, ¿no? Con el... ¿A qué te refieres? Pablo, esa rata Como se metió por ese huequito Un chusto que te cagas, Marco Te lo digo, eh Venga, gente, vamos Se pone un huequito en la puerta por la parte de abajo Y yo necesitaba salir de ahí Escucha, me he escapado de milagro, eh Porque me estaba holdeando el de ventana doble Y luego se tiraba uno justo del Del techo hacia... Hacia aqua Fue el pasillo Eso, hacia maletas, perdón Yo te lo canté, yo te lo dije que venía por ahí Sí, 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 sí De hecho, tenía que huir ya Habría visto un dron que justo no sé de dónde era Pero digo, este hay que tirárselo de ahí Sí, ese... Con ese de cuadro te da la posibilidad rotar No, ese lo hice después Pero si, vamos, que me viene de Perla, vaya O sea, le hice mucho mucho... O sea, mucho antes, perdón Muchísimas gracias a Manuel por ser una suscripción Compañero, gracias carajo Muchas gracias compañero Vale A ver si podemos llevarnos la tercera ronda en defensa Dice Hola, que al menos jugarás otra vez con Zelen Pues sí, sería Lalo Bueno, está por ahí, no sé dónde está exactamente Pero estuve diciendo que iba a hacerse un despachito Donde quiera, tío No sé, no la tengo idea, la verdad Me estoy guardando mucho Me voy fuera, ¿vale? No, me voy contra aquí Tengo que tirar, me quiero pirar de aquí ¿Qué ha sido eso? Puerta, ¿verdad? Puerta, sí Sigue el tu ventana, Pablo, ¿ok? Vale Sigue, ¿no? Sube Así le pillo el timing y justo me está piqueando y se la pego Me abre arriba, creo Mira a ver si está arriba La hace la puerta de cárcel Te viene arriba, ¿verdad, Pablo? No, no, no Sigue la A fuera de puerta de cárcel Y otro creo que está fuera de la ventana de A Los demás cogen el eco, le van a puse al eco bar rosa Nice I'm coming, ¿eh? Uh, buen job Buen job, man Qué buena Buen job, eco Le ha hecho muy bien el eco, ¿eh? Joder La llevan a topar nada, mirando al techo A ver si alguien se acaba de ahí Y tú, Pablo, ¿cuándo vas a ser padre? ¿Yo? A mí todavía me queda, bro De hecho, no lo tengo pensado Pero bueno Es que un hijo es un hijo, ¿eh? Bueno, me dejé otro como tú en casa, tío Puff Buen, qué asco, me Y que tu padre te trate como tú al tuyo Puff Papa, que quiero esto Cállate, hijo Tengo que hacer no sé cuántos vídeos para hoy Para pagarte tus estudios Eres un desagradecido, hijo Papa, que mira qué zapatillas más guapas han sacado Mis amigos las tienen, yo las quiero Pablo 100%, ¿eh? En verdad, un hijo, un hijo Cuidado, ¿eh? Cuidado Mucha pasta eso, en verdad Creo que, no recuerdo hasta No recuerdo Había con un estudio que decía que hasta no sé cuántos años Eran 18.000 euros o cositas así, ¿sabes? Pero escúchame, pero que hay No sé Que tener un hijo no es como, ¿sabes? ¿Qué me sea? No obtener un perrino, vaya Que sí Bueno, realmente sí, más o menos sí Lo malo que... Perdón, te voy a pedir las últimas zapatillas del mercado Que gustan 500 euros Eso es cierto También te digo, dice Queremos un caramidito No, no, no De momento nada Que, por ejemplo Yo... A ver, puedo decir Que, hostia El niño que va a tener Willy La muchacha Que no recuerdo cómo se llama, la verdad Soy muy malo para el nombre Ha tenido la suerte De que, hostias Van a hacer una familia Bien, ¿sabes? En plan, con su dinero Que ya está Tiene la vida resuelta en sí ¿Sabes? A ver, tiene la vida resuelta Le va a ir bien en... ¿Sabes? Claro, es un perfero Que tiene la vida resuelta Que no tiene por qué hacer ¿Sabes? Claro, claro Eso necesariamente No significa que va a ser un buen padre No, no Yo no me refiero a eso Sino que va a estar una buena familia Nada, yo creo que... Que Willy y demás Va... No sé, ¿sabes? Pero... Vamos, que no va... Que va a educar bien, ¿sabes? No... ¿Dónde me hay un poquito? Vale, te digo A tu izquierda Lo tienes a tu izquierda La típica esquina, ¿vale? ¿Sigue la esquina? ¿Sigue la esquina? No, bro Lo apoyé Se hubiera matado Sí, bueno Si no hubiera una trampa de... Un... Un... Un Capcan Un alambre No se puede ir, ¿vale? No hay rotación No se puede ir Vale Entrale, si quieres No tiene balas Señor Vale Vale Otra puerta, muerta No tiene rotaciones ¡Uh! ¡Biena! ¡Uh! Sabe que te hubiera comido una trampa, ¿no? Pablo Justo, salvó el milagro Tú, un Stremix Qué bien ¡Good job! Como una partida, hombre Good job, man Love you I love you, man ¡Se me gusta una arca, se me gusta! ¡Adiós! 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 No hayros No hayros ¡Vamos! ¡Adiós! No hayros No hayros ¡Adiós! No hayros